Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita y de esta manera te vas a enterar cada vez que suba contenido. En el día de hoy les traigo un video sobre mineral 89 de Vichy. Lo utilizo hace más de un año, es un concentrado 89% agua termal mineralizante más ácido hialurónico natural. Este último lo tenemos todos en nuestra piel y lo que va a hacer es retener agua. Refuerza la barrera cutánea contra el estrés, la contaminación y la fatiga. Hidrata, tonifica y tensa la piel. Lo pueden utilizar tanto hombres como mujeres y está indicado para todo tipo de pieles. Con la piel limpia lo voy a aplicar de la siguiente manera. Voy a tomar esta cantidad. Esto lo hago para activar la circulación. Y luego sí, voy siempre con movimientos ascendentes, trabajando muy suave sobre la piel. Mineral 89 no contiene siliconas, perfume, parabenos ni alcohol. Sin dudas es un producto que hace lo que dice. Espero que este video les haya gustado. Les mando un beso.